El 2016 está a punto de terminar y desafortunadamente nos dejó grandes pérdidas, grandes ausencias de actores de telenovela que vamos a extrañar. Vamos aquí a conocer la lista. Juan Carlos Serrán, actor argentino nacionalizado mexicano, ahí lo recordamos por telenovelas como Rosa Salvaje, Soy tu dueña y Simplemente María, murió a los 62 años. María Luisa Alcalá, actriz mexicana que conocimos a través de la comedia, pero también hizo telenovelas como Esmeralda, murió el 21 de febrero a los 72 años. Carlos Cámara, actor mexicano de origen dominicano, el gran villano de las telenovelas mexicanas murió de un infarto el 24 de febrero a los 82 años de edad. Leonorilda Ochoa, actriz mexicana que falleció el 22 de mayo después de una larga batalla contra el Alzheimer. Sus últimas telenovelas fueron Rubí y Código Postal. Pedro Weber Chatanuga, actor mexicano, el actor de cine, televisión y teatro murió a los 82 años de edad. Lo recordamos por telenovelas como Rebelde y El Privilegio de Amar. Evita Muñoz Chachita, actriz mexicana de la época de oro del cine mexicano. Su última actuación en televisión fue En Qué Bonito Amor. Carlos Cardán, el villano de telenovelas murió a los 83 años de edad en la Ciudad de México por causas desconocidas. Este actor lo recordamos por personajes en la telenovela Fuego y la Sangre, con toda el alma y muchachitas. Aldo Monti, el galán de cine y televisión radicado en México que recordamos por telenovelas como El Hogar Que Yo Robé, Verónica y El Amor Tiene Cara de Mujer. Julio Vega, actor mexicano, murió tras enfrentar una dura batalla contra la cirrosis. Lo recordamos por telenovelas como Serafín y Vivan los Niños. Su última participación fue en la serie de Joan Sebastián. Mariana Carr, Mariana fue una actriz mexicana de origen argentino y murió en la Ciudad de México. Recordamos su actuación por telenovelas En Bendita Mentira, La Dueña, Amorcito Corazón y Alborada. Polo Ortín, actor mexicano. El actor comediante murió de un infarto a los 88 años el 16 de agosto. Lo recordamos por telenovelas como Soñadoras, Cuando Llega el Amor y Mundo de Juguete. Juan Gabriel, aunque él solo hizo una participación en la telenovela Te Sigo Amando, cantó temas como De Esa Telenovela, Abrázame Muy Fuerte, Mariana de la Noche e Inocente de Ti. Marta Roth, su carrera la continuó en la televisión en donde participó en distintos proyectos, siendo uno de los más recurrentes de las telenovelas. Su última intervención fue en Destilando Amor. La Podoquito, a quien recordamos por telenovelas como Un Refugio para el Amor y Esmeralda. Gonzalo Vega, este primerísimo actor que recordamos por telenovelas como Cuna de Lobos, Alondra, en carne propia y la vida en el espejo, murió este 2016. Sin duda, fueron muy desafortunadas pérdidas en este 2016. Gracias como siempre por su atención y nos vemos mañana con más información del mundo de las telenovelas. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.